Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la fibromialgia. Para hablar de ello nos acompaña la abogada política actualmente, concejala del Distrito del Retiro de Madrid, además de escritora del libro La utilidad de todo este dolor. Estoy hablando de Andrea Levy, que tenemos el placer de tener esta noche aquí en este Espacio Abierto. Andrea, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches y encantada de estar en Ferrol. Presenta, escribe el libro La utilidad de todo este dolor. Relata cómo ha sido su última década, tanto en el ámbito profesional como personal. Pero, antes de nada, para que nos entendamos todos, ¿qué es la fibromialgia? Encantada de estar en Ferrol, he presentado el libro este mediodía. Todo, bueno, pues me gusta mucho poder empatizar, hablar con personas que pasan por esta enfermedad. La fibromialgia, que padece un 3% de la población española, especialmente mujeres, pero que no siempre es difícil que nos entiendan cuando decimos que tenemos fibromialgia. La fibromialgia, al final, para decirlo fácil, es una hipersensibilización del dolor, del sentimiento de dolor por todo el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos dicen que te duele, porque tú dices, me duele, ¿qué te duele? No podemos decir exactamente dónde ubicamos el dolor, ni nada que lo haya podido causar, porque puede haber sido cualquier cosa, no necesariamente un trauma. Y eso nos deriva a determinadas consecuencias que acarrea la convivencia constante con ese dolor. Otra de las características, por ejemplo, es el insomnio, el insomnio permanente, entre otras cosas, porque nuestro sistema psíquico está alerta, no se permite desconectar, porque al detectar una inflamación, dice, pues yo no me puedo dormir. Entonces, bueno, en general, es ese dolor constante que es lo que más caracteriza a la fibromialgia. Como adelantaba anteriormente este mediodía, sobre la UNA, estaba en la Central Libre de la Ciudad, acompañado del alcalde José Manuel Rey y de la periodista Marta Corral, para presentar su libro, ¿cómo ha ido el evento? Pues, fabulosamente, además, buen compañero, buen amigo y fabuloso alcalde, que le diga que me siento muy orgullosa de José Manuel y de poder explicar, poder poner el foco a contar lo que ha sido mi vida en estos diez años, acorreando las consecuencias de esta enfermedad que hacía que padeciera un dolor crónico, ese cansancio constante a causa del insomnio, que muchas veces pretendí y hice durante muchos años, esconder por vergüenza, no considerarme capacitada, perfecta para las responsabilidades que en la primera línea política tenía otorgadas. Y eso es lo que más sorprende a la gente que ahora ve que he escrito este libro, y dicen, bueno, pero tú no eres la política y tal, y se piensan que, pero estás contando un libro de debilidad, un libro de una enfermedad, y ese es el punto, ¿no?, que yo intento trasladar a partir de este libro, que es un relato positivo, a pesar de todo, a pesar del dolor que es constante a lo largo de esos diez años, que es que, al final, ese dolor, la utilidad, me ha enseñado a que convivir con esa parte de mí, que me hacía no ser perfecta, no estar al cien por cien, como yo quería en muchas ocasiones, no lo he considerado, al final, una debilidad o un defecto, sino que ha hecho de mí una persona más fuerte para afrontar la vida, ¿no?, porque conseguir ganarle esa batalla al dolor para que no te venza, para el dolor para que no te frustre, te hace sentirte fuerte, ¿no?, y a mí contarlo, aunque en un momento decían, bueno, pero la política es muy dura, es muy cruel, decir que tienes una enfermedad, ¿no?, van a intentar ir por ahí, pues al revés, ¿no?, me ha servido para tener más convicción, más ilusión y sentirme más fuerte. ¿Qué le llevó a escribir el libro? ¿Cuándo decidió que era el momento de poder contar su historia? Pues ahora que estoy bien, en realidad, ahora que he asumido esa parte de mi realidad, que es la fibromialgia con la que convivo, que se ha convertido en una amiga y no en una enemiga a la que tenía que hacer desaparecer, porque eso es imposible, y poder dar un testimonio, que es uno más, al final, de muchas personas que también padecen fibromialgia, y que necesitan encontrar palabras a lo que les pasa para poder expresar, para poder expresarse hacia los demás, porque muchas veces, y sobre todo lo que yo encontré, es un poco un desamparo, ¿no?, un sentirme aislada, porque no sabía cómo decirle a la gente, que me miraba con extrañeza cuando yo decía, es que me duele algo, pero no sé lo que es, es que no he podido dormir, es que no llego cuando antes podía con todo. Entonces, como es algo que me he dado cuenta que le sucede a más gente, que no estoy sola, no soy la única, y que ese diálogo que puedas tener con otra persona que pasa por lo mismo, te acompaña mucho, te abraza, como yo digo, ¿no?, esa persona que pasa por lo mismo que tú, quise contarlo, y sobre todo, quise contarlo para también expresar todos esos años en los que la convivencia con los síntomas la llevé de forma inadecuada y agravó, en mayor parte, el dolor que yo podía sentir, porque el esconderlo, el sentir vergüenza, acaba siendo un sufrimiento interno aún más doloroso, añadido al dolor físico que uno pueda sentir. Entonces, para mí también la utilidad es eso, esa panorámica sobre el dolor, el dolor físico, el dolor emocional, y el otro dolor que cuento que es político, porque es lo que me ha acompañado esos diez años, cómo hacer para que cuando te está atacando, te está, digamos, haciendo su acto de presencia, no te frustre hacia donde tú quieres llegar. ¿Qué es lo que le costó más, escribir por esa parte política o esa parte personal, ese dolor? Ambas, porque al final es una mirada atrás, es un libro en el que cuento una década mirando hacia atrás, digamos, volviendo al año 2013 y teniendo que recuperar muchos recuerdos, muchos recuerdos que evidentemente son íntimos y privados, como es como yo llevaba de puertas para adentro cuando no me veía la enfermedad, pero también volver hacia atrás y hacer balance de una década en la que sucedieron muchas cosas muy deprisa, que no tuve tiempo de analizarlas y que algunas ciertamente no fueron aciertos, ni algunas tampoco equivocaciones, hay un poco de todo. Entonces, yo lo cuento como parte anecdótica de lo que era mi día a día, mi realidad, para que se vaya viendo como a veces vamos somatizando dolor, que no es dolor físico, que tampoco es dolor emocional, que es dolor de la propia vida, y que eso también nos lo cargamos en la mochila de piedras de dolor. Y ese balance, desde que yo empecé en el año 2013 en Cataluña, como persona que formaba parte de medios de comunicación, de tertulias, como luego entro en la dirección nacional del Partido Popular, gracias a Rajoy, el paso con Pablo Casado, pero que estuvo cargado de acontecimientos muy dolorosos, como por ejemplo fue en los años 2016, 17, 18, todo el proceso independentista, que evidentemente también tuvo un desgarro emocional muy doloroso. En el libro habla del dolor de diferentes aspectos, como decía ahora mismo, habla del 15M y también del proceso. Sí, bueno, el 15M para mí lo que supone es un intento de transformación, porque al final la transformación no fue completa, porque no consiguieron sus objetivos como se ha demostrado, pero sí que fue una sacudida, digamos, a una forma de expresarse dentro de los partidos políticos, de comunicar, a una implosión de todas las formas de comunicación dentro de la política, no necesariamente siempre buena política, se habló de nueva política, pero yo creo que arrastramos de esa época consecuencias de política que no fueron del todo gratificantes en las formas de comunicación atraídas por esas nuevas formaciones políticas. Pero sin duda alguna, para mí, el caso del proceso independentista sí fue, porque lo viví como testimonio en el Parlamento en primera persona, extremadamente dolorosa, porque vi cómo se desunían determinados lazos familiares, vínculos de amistades, relaciones entre la vida social, económica, empresarial, que me preocupa y me ocupa mucho ahora que vuelvan a producirse cuando nos dicen que hemos de olvidar todo aquello que sucedió, como si no hubiese existido, y se pone la alfombra roja aquellos que fueron sus protagonistas principales, entonces, bueno, también hago una reflexión sobre ello. ¿Qué cree que va a pasar? No, bueno, nada nuevo, nada bueno, porque entre otras cosas, creo que no se ha entendido bien lo que sucedió, se hizo política extremadamente infamable en lo sentimental, y eso provocó, más allá de las consecuencias políticas y económicas que tuvo, un desgarre emocional en el sí de la sociedad, muy, muy, muy importante, hubo miedo, hubo dolor, hubo odio, hubo crueldad, dentro del sí de la sociedad catalana, ¿no? Entonces, cuando no lo quieres recuperar, digamos, con una nueva página en blanco, sino reescribiendo las páginas que ya se escribieron en sus momentos más oscuros, a mí me preocupa, creo, que decir que todo aquello no fue nada, como se dice en la amnistía o en los indultos, me preocupa, y me preocupa que la persona que sea mayor interlocutor del gobierno de España en este momento fue justamente Carles Puigdemont, que fue el que prendió la llama de la inflamación, ¿no? Entonces, yo ahí no auguro que esa sea una política de reconciliación en absoluto, y al revés, ¿no? Yo, cuando hago recuerdos en el libro, ¿no?, de lo que vivimos esos días en el Parlamento, agradezco que ese Partido Socialista en ese momento nos acompañase en detener las tropelías que estaban sucediendo, cosas que ahora no suceden, y lo veo con tristeza. Bueno, ¿qué retrato haría de su generación política con personajes Pablo Iglesias o Albert Rivera? Sí, pues, claro, esa entrada, ¿no?, que llega en el año 2015, yo cuento como en la primera entrevista que me hacen en Televisión cuando me nombran Mariano Rajoy y me dicen, bueno, ¿y usted por qué no es de Ciudadanos si es joven, no? Y claro, yo digo, bueno, pues imagínate mi sonrisa ahora cuando Ciudadanos ha desaparecido diez años después, y el Partido Popular es el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados. Entonces, esa reflexión sobre cómo a una generación se le dijo en un presentismo que la juventud era un valor en sí mismo, solo en política, y lo que quería es destruir todo aquello que se había construido a lo largo de los años en la democracia española, como si la alternancia política nunca hubiese sucedido entre los principales partidos, como si la experiencia política no fuera un valor también, como si los que venían nos tenían que dar lecciones de ética moral y de buena política, pues al final se demostró que sus propias ambiciones eran más importantes, porque cuando estás en el primer asalto, pues no consiguieron aquello que buscaban, que pretendían, lo que hicieron es dejarlo todo, ¿no?, y esas personas ya no están en un periodo de tiempo muy corto, es decir, desde el año 2015 que llega Albert Rivera la política nacional o Pablo Iglesias hasta el año 2021, que desaparecen, es muy poco, y me preocupa que esta mala gestión de las ambiciones y de la frustración descabalgue generaciones enteras políticas, que lo que tienen que hacer es ir aprendiendo, formándose, para luego saber o tener tablas en política, que creo que es fácilmente entendible para quien nos esté viendo, y que a lo largo de su vida profesional ha ido avanzando y aprendiendo de los demás, ¿no? Entonces creo que también es una reflexión a lo largo del libro sobre esa necesidad de alcanzar todo rápido, rápido, con mucha ambición, con mucha ansiedad. En su libro, en cada capítulo habla de un año, ¿cuál ha sido el capítulo más difícil de contar? Creo que el año 2021, es decir, porque el año 2020 hubo el confinamiento, el COVID, la pandemia, y me diagnostican la enfermedad, pero el año 2021 es la gestión que tuve que hacer de los síntomas, digamos, de la enfermedad y de los tratamientos, que para mí fue más difícil de llevar, porque pasé por esa, digamos, voluntad de esconder la enfermedad, de decir que no existía, de apartarla, de no sentirme que a pesar de tenerla no iba a poder, y en algún momento sentí que iba a poder conmigo, que no iba a poder seguir siendo la persona que yo quería ser a causa de la enfermedad, y ahí es donde empiezo a necesitar darme unas herramientas que me permitan seguir con una enfermedad con la que tengo que convivir y con la vida o con la persona que yo quiero ser, y esa es la fortaleza. Es que señalaba que a partir de 2013 su carrera política avanzaba tan rápido que no le dejaba ver lo que estaba ocurriendo, por tanto, ¿cuándo empieza a darse cuenta que la cosa no era que era mucho trabajo y que una estaba más cansada? ¿Cuál es el momento que...? En realidad, en el año 2020, cuando el confinamiento, porque es la primera vez en todo ese tiempo que realmente... Puedes parar. Se para la actividad, en ese tiempo que pasábamos desde la mañana en el salón de casa sin hacer mucho, y es cuando me doy cuenta de que realmente no tengo unos niveles de estrés, de ansiedad, de trabajo, que me provocasen dolor, pero sigo sintiendo dolor, y es cuando digo, bueno, pues igual es el momento de parar y de hacer una revisión de lo que me está sucediendo y lo que me está pasando, y entonces al hacerlo es cuando veo que sí, que es algo más, que te mereces lo que te duele y la ansiedad por la vida que te estás dando. ¿Y cómo vivió durante un tiempo en primer nivel esto en secreto? ¿Le hizo pasar malas pasadas? ¿Fue criticado? ¿Fue criticada por esas equivocaciones? ¿Cómo lo vive una? Bueno, con dolor, con ese dolor emocional del que hablaba, porque evidentemente cuando tú estás orgullosa de tu trabajo, de lo que haces, quieres hacerlo de la mejor manera posible, pero no llegas porque tu cuerpo no llega, porque no está al 100%, pero te lo quieres esconder porque no le quieres decir a nadie que tú no eres esa persona perfecta, eso te duele, eso te provoca sufrimiento, y creo que, bueno, pues por eso digo que fue mi año más complicado, porque ya podía decir que eso tenía nombre, que eso era una enfermedad, que era crónica, que iba a convivir con ella, y me sentía que a ojos de otras personas, no iba a encontrar la empatía que encontré, y no iba a encontrar pues esa mirada que no era condescendiente, sino era de intentar ayudarme, y me provoqué escondiéndolo más dolor. Habla también del dolor que causan las opiniones de la gente, incluso en las redes sociales, que puede provocar problemas en la salud mental. Bueno, es que estamos acostumbrados a que, digamos, el odio o el reírnos de algo que pueda tener mal el otro, se hace viral y es divertido, y bueno, es lo que más nos hace, ¿no?, traspasar ese límite entre, bueno, pues un comentario sin más y un comentario muy hiriente, y creo que tenemos que hacer todos una reflexión también, desde la política muy especialmente, de por qué estamos dejando de lado a lo mejor la empatía y las ganas de tender puentes frente a una extremada crispación y una determinada voluntad de atacar al otro con ánimo de destruirlo, porque al final eso no son los miembros de la convivencia que necesita la democracia para funcionar, y tensionar así a una, como sociedad, quiero decir, a todos los niveles, es preocupante porque creo que es ese extracto de dolor que siempre acargamos cuando alguien nos dice algo que nos duele, ¿no? Con respecto al momento que usted daba a conocer que te padecía la enfermedad de la fibromialgia, ¿cuál fue la posición o la persona que más le llamó la atención al conocer esta situación y se pusiera en contacto con usted? Hubo mucha gente, ¿no? ¿Pero de quién no se lo esperaba? Bueno, quizá gente de otros partidos, quizá me sorprendió, gente que yo no sabía que tenía fibromialgia y que en ese momento me... Que también había más políticos. Sí, que tuvieran fibromialgia y, bueno, pues que sus testimonios me apoyaron, sí. ¿Cómo se puede convivir con el dolor? ¿Cómo se puede vivir con él? Pues intentando que no te frustre, y eso es importante porque el día que lo pasas mal, porque puede haber un brote de dolor o un pico, ¿no?, en el que te sientes peor, si tú piensas, bueno, es que ves, esto va a acabar conmigo, es que estoy así, es que te vas cargando de estos pensamientos positivos porque al final el dolor es un movimiento en bucle, ¿no?, de ir girando sobre sí mismo. Al revés, lo que hay que cortar es ese bucle y pensar, pero es que mañana estaré bien, y proyectarse en ese mañana en el que seguramente podrás hacer cosas porque ese mañana llega y hay días que estás mejor que otros, ¿no? Y son en los que tienes que focalizarte. No es siempre fácil, porque es verdad que el dolor arrastra, que la tristeza que provoca el dolor arrastra, pero la felicidad siempre te permite avanzar. ¿Qué es lo que le ha permitido a usted verlo de esa manera, conseguirlo para todas aquellas personas que seguramente que la padecen y en esos momentos de dolor, pues es difícil llegar a ese positivismo? ¿Qué consejo le da para conseguirlo? Sí lo es, pero la vitalidad, las ganas de vivir y sobre todo la asunción de que cuando se convierte en una compañera de vida de la que no te vas a poder desprender, lo tienes que asumir sin que te venza. Y creo que esa realidad a la que te tienes que acostumbrar no puede poder contigo porque no tienes otra oportunidad, ¿no? O sea, hay que seguir, hay que seguir adelante. También en su libro subraya el abuso de los fármacos cuando hay este dolor. ¿Qué propone? Sí, es verdad que solemos acudir a la atención primaria muchas veces para que nos dé una solución inmediata a lo que nos está pasando porque creemos que en cierto modo es un modo de vida al que nos hemos de acostumbrar o nos hemos acostumbrado, no vivir con ansiedad, vivir con estrés, vivir con problemas de sueño. Entonces, queremos una solución a eso y lo que hay que abordar es el problema de una forma más generalizada y de por qué tenemos que convivir así, por qué no nos damos las herramientas para saber afrontar esas emociones que nos perjudican. Creo que hay que ir más allá de la atención primaria, hay que ir a los especialistas y sobre todo hay que hacer ese conocimiento sobre uno mismo y ver que todo eso que nos perjudica no nos permite vivir sino mal vivir y la supervivencia en la vida al final nos acaba pasando factura. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Quién no se lo puede dejar de leer? Sobre todo todas las personas que convivan con dolor crónico, que tengan una enfermedad de este tipo o personas que puedan tener a alguien cercano que lo padezca para comprenderlas mejor y que desde luego les interese esa década también de movimiento político-social que hemos tenido en nuestro país. Y aprovecho, ya que viene usted a Ferroble, tengo que preguntar ¿qué le parece la ciudad? Ya sé que ha venido nada. Muy poco, pero bueno, ¿esa primera visual que ha podido hacer? Desde luego es un paraje idílico, es esa ciudad que tiene que abrirse ya al mar, que le falta desde luego muy poco para que tenga ese muro que permita a los ciudadanos de Ferrol y a los que les visiten que no haya barreras, que no haya distancias entre la ciudad y el mar y desde luego un enclave absolutamente maravilloso en su patrimonio. Y eso además que ha venido en un día no demasiado bueno aunque sea verano pero le emplazo a que venga de nuevo que ya verán los paisajes que se tiene y sin lluvia porque aunque sea sin lluvia después si no hace tanto calor no pasa nada. Por supuesto merece la pena, un placer. Muchísimas gracias Andrea Levy por venir esta noche aquí y recomendar esto, la utilidad de todo este dolor. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de YouTube o también a través de la radio Metro FM en la 90.6 Que pasen una feliz noche. Gracias.